¿Cómo dicen el pastel? Feliz cumpleaños Un fósforo Feliz cumpleaños mapache Feliz cumpleaños mapache Ey pero esa se le va a clavar en el ojo Cántenle hombre ¿Cómo le ocurre? No le dije, no le dije algo a Carlos Que le vamos a clavar en el pastel A para allá, allá tienen que estar ustedes A para allá, a para allá compadre Feliz cumpleaños mapache Feliz cumpleaños mapache Feliz cumpleaños mapache Cántenle, cántenle En el ojo creo que lleva el fósforo Creo que en el ojo le quedó el fósforo encendido ¿Qué hicieron el fósforo? Creo que se hundió ahí Ahí se hundió Eso es va Se le pullaron Lo pullaron y él lo pulló usted No bueno es lo que yo quería Pero ella se lo tocó con la frente No, lo bueno es que no hizo pedazo del pastel Yo creí que lo iba a hacer pedazo, la verdad Entonces, ¿quién lo va a partir? Él tiene que partirlo ¿Qué se hizo? La banda de acá Sacándose el fósforo del ojo, anda ¿Qué se hizo? Venga, porque usted lo va a partir No, no puedo No, es que usted tiene que partirlo Vaya, vayas Y aquí está toda la orilla y está partida Son los otros de aquí, para afuera Ahí vaya sacando Ahí cae el fósforo de otra vez ¿De qué es el pastel, Rigo? ¿Qué dijeron qué era? Tres leches Tres leches La verdad La verdad pasó Pasó más rápido de lo que yo pensé ¿Y quién fue que le enterró la cabeza? Eso fue cuestión de ¿Quién te enterró la cabeza? ¿Quién te enterró la cabeza? Yo creo que David ni vio cuando le enterraron la cabeza en el pastel Sí, le voy a terminar de soplar el fósforo Me daba miedo que le pullaran el ojo con el fósforo encendido Las pestañas se iban a quemar Bueno, pues, este El pastel es gracias a David Y pues, gracias a los suscriptores que nos miran Y pues, que nos sigan apoyando Que sigan compartiendo los videos, ¿verdad? Me están agregando familiares suyos Su primo No sé No, a su primo le gusta la idea también ¿Quiere que vayamos allá por la laguna? Sí Sí, así le digo yo Que vamos ahí Quiero ver Lo del comilón de pupusas Para recordarles a todos Fue gracias Gracias a don Roberto Y a Santiago que nos ayudaron con Con lo de las pupusas Y gracias a Juan Carlos de Viena, a Virginia Que me ayudó con lo de los premios Pues, gracias a la familia de Carlos A la niña Carmen A Jamie, a Diana A los niños A los muchachos de Arracaba Que vinieron aquí con nosotros A Daniel A Rodrigo A Rigo Carlos Este, Doro Quiero ver Ahí anda Nayo Marvin Cameni Pues, gracias a todos Que, que, pues Vinieron a pasar un ratito Alegre aquí con nosotros Y pues Yo espero que no sea la última vez Y que, y que esto se repita Pues Como les he dicho Esto sirve para Fortalecer los lazos De, de, de De un grupo de amigos Y eso es lo que yo espero Y pues A medida vaya creciendo el canal Vamos a poder hacer, este Más locuras Ir a más lugares A hacer más cosas Más concursos Un poquito de todo Que al primero Dios el canal crezca Y podemos llegar A mucha más gente Y pues Incluso vamos a poder ayudar A mucha más gente Estén pendientes De los videos Que voy a subir Sobre la nueva ayuda Angelita La nueva Bueno, eso Creo que va a ser Antes de estos videos Los voy a subir Antes de esto De la Pupuseada Pendientes de los videos De Angelita De Carlitos Compártanlos Eso es muy importante Para el canal Que se comparta Y pues Muchísimas gracias A todos Y pues Esto es Somos nuestro salvador Poco a poco Va creciendo Somos un canal 100% chalateco De Nueva Concepción Chalatenango Para ser exacto Y pues Ahí vamos Poquito a poquito Pero ahí vamos Este quien La cachucha La de Juan Carlos Eva Pero no le dieron Chances Ni de cantar Había de un solo Y le fueron encima Pues en el futuro Esperamos que Estas celebraciones Sean mucho mejores Está bueno Pues el cumpleañero Se nos había Fugado Nos fueron a traer Hasta la casa Yo comi ¿Quién se ha metido en la cabeza? Gustavo ¿Quién se ha metido en la cabeza? ¿Y Cameni no le diga? ¿Quién se ha metido en la cabeza? No, y Cameni que va a andar comiendo Así como anda ¿Quién se ha metido en la cabeza? Sí, sí, ya, muchas gracias Ya voy a comer Este Pues al final todo salió bien, creo Poco a poco se van a ir mejorando Algunas cosas con esto de los concursos Pero Hasta un hoyo le quedó A ver donde enterró la nariz Un pelito Sí No, decía morderlo Morderlo Ey con qué suerte tuvo viejo Porque yo creí que le iba a clavar el fósforo encendido en el ojo El del invento fue Rigo El del invento fue Rigo Que dijo de que podía poner una velita rápido Bueno y a ella no le dieron ¿Ah? No le dieron No, no Como no dije que era para cumpleaños No me ocurrió comprar Bueno pues Entonces me despido Muchísimas gracias por el apoyo Y pues Compartan los videos por favor Y activen las notificaciones ¿Verdad? 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 Está negro así ¿Verdad?